Entrevistamos al economista Alberto Acosta, político de reconocida trayectoria en Ecuador, también activista pro medio ambiente. Fue, entre otras cosas, ministro de recursos naturales de Ecuador. Economista Acosta, muy buenas noches. Quisiéramos, ante todo, conocer una opinión suya sobre el proceso que se ha iniciado ya tras pasar el visto bueno de la Corte Constitucional de una consulta popular sobre el agua y la minería para la provincia de la Suay, que está generando reacciones, entusiasmo en la ciudad de Cuenca, un optimismo moderado, pero también una fuerte campaña de lobbying, así como una campaña de relaciones públicas, publicidad y propaganda, que ha iniciado la gran minería al respecto. Bueno, en primer lugar, empezaría yo diciendo que esto es un paso histórico. Se está abriendo la puerta a una forma de participación ciudadana a través del Consejo Cantonal de Cuenca, que es un ejercicio que hasta el momento no se había realizado. Recordemos que en la Constitución de Montecristi se establecen, en el artículo 104, algunas vías para la participación de la ciudadanía a través de consultas populares. Tuvimos una consulta popular también en la provincia de la Suay, la que se refiere al tema de Quinsacocha o de Loma Larga, como se llama el yacimiento minero, en el Cantón Girón. Eso se realizó el 24 de marzo del año pasado y el resultado es conocido por todos, 87%. Es una consulta que surge desde la sociedad civil recogiendo firmas. Y esa consulta, recordemos, se tomó más de siete años en cristalizarse, porque el gobierno anterior hizo todo lo imposible para que no se dé esa consulta popular. Y ahora tenemos una consulta popular impulsada por el Consejo Cantonal de Cuenca, que recoge, y esto también es muy importante, el sentir ciudadano. El cabildo por el agua en la ciudad de Cuenca, en el Cantón Cuenca, jugó un papel preponderante y se sintoniza con esa demanda ciudadana el Consejo Cantonal. Entonces yo anoto que este es un ejercicio democrático importante y es un paso histórico. Más allá de algunos cuestionamientos que se pueden hacer al contenido del dictamen de la Corte Constitucional, creo que lo fundamental es que ahora tiene la ciudadanía del Cantón Cuenca la oportunidad para decidir sobre su futuro. Y esto, adicionalmente, también es algo fundamental. Abre la puerta a otras consultas populares del mismo tipo. La consulta popular de Cuenca va más allá de los intereses de los cuencanos, pues es ya un referente para Ecuador y lo será mucho más si efectivamente llega a realizarse. Bueno, eso es lo que yo creo. Esta es una suerte de abrir la puerta a una posibilidad de que sea la ciudadanía la que decida libremente sobre su futuro. En la Constitución de Montecristi, figurativamente hablando, se escribió con mayúsculas el concepto de participación ciudadana. En la práctica, eso ha sido frenado una y otra vez. No nos olvidemos las luchas de resistencia que se han dado en la misma provincia de la SUAE. Yo quisiera, por ejemplo, que tengamos presente lo que significó el pedido de consultas populares que fueron bloqueadas por la Corte Constitucional cuando fueron formuladas por el prefecto Yacu Pérez en tres oportunidades. Yo creo que esto es un tema que no puede quedar al margen y que debe hacernos a nosotros reflexionar sobre la significación de esta consulta popular. Superados los problemas que habría encontrado la Corte Constitucional en las tres intentonas del prefecto de la SUAE, Yacu Pérez, el Consejo Cantonal de Cuenca logra hacer una formulación de cinco preguntas similares, iguales todas en definitiva, que son una suerte de carta de entrada, de presentación de lo que pueden ser otras consultas populares. Y esto no solo está dando lugar a una propuesta, a una reacción muy interesante en el Ecuador, sino fuera del Ecuador. Yo he visto en estos días cómo se ha dado el paso a una suerte de acción generalizada, de respuesta, de eco generalizado en varios medios de comunicación fuera del Ecuador. Y esto es importante, insisto, esto es el resultado de largas luchas de resistencias enfrentando los atropellos del correísmo, la insensibilidad o quizás la complicidad de la Corte Constitucional con los intereses promineros, pero gracias sobre todo a las largas y continuadas luchas de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de la SUAE, FOA, a la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón y, por supuesto, a este colectivo que se llama Parlamento por el Agua en la Ciudad de Cuenca, donde juegan un papel importante 13 organizaciones, entre otros... El Cabildo por el Agua se refiere. Me refiero al Cabildo por el Agua, con perdón, que es donde participa entre muchas organizaciones el colectivo Yasunidos de Guapondeles. Yo creo que hay que reconocer entonces este proceso anterior, hay que incorporar inclusive aquella consulta de buena fe que se realizó, si la memoria no me falla, en el año 2011 en Victoria del Portete, que sirve de referencia para la consulta popular en el marco de la Constitución en Girón del 24 de marzo del año 2019, y este es un proceso que va a continuar. Yo diría que estamos viviendo un momento histórico, se recupera su totalidad. Yo encuentro algunos problemas en la definición de la Corte Constitucional, pero eso es menor a la importancia política del hecho. Se recupera la posibilidad de que sea la ciudadanía la que determine cómo se van a usar sus recursos, y esto es clave y fundamental. Como estudioso de la situación minera y los recursos naturales en Ecuador, metafóricamente ese economista Acosta, ¿a quién o a quienes se enfrenta al otro lado del ring? En otras palabras, ¿quiénes conforman el sector minero? Bueno, hay una suerte de complejo poderoso conformado por los mineros propiamente dichos y por el gobierno que cree en la minería. Recordemos que Ecuador no ha sido un país con una larga historia de minería, al menos en mediana y gran escala, y esto se introduce literalmente a la fuerza, con sangre y fuego, durante el gobierno de Rafael Correa. Y ahí se va configurando un complejo de poder de prominero, gobiernos y mineros. Y también hay algo que habría que anotar y que me parece a mí clave y fundamental, y que me parece a mí clave y fundamental, es el hecho de que grandes medios de comunicación hacen una suerte de caja de reciomancia a los intereses mineros. Y están repitiendo que la minería va a ser la solución. Y habría un tema que también hay que resolver, el hecho de que existe en nuestra sociedad una suerte de ADN extractivista. Hemos sido transformados, hemos sido colocados en el mundo como un país productor de materias primas. Esto tiene ya más de 500 años. Desde los inicios de la República y ya desde antes en la colonia, Ecuador y los países de los que conocemos ahora como América Latina, nuestra América, han sido destinados a producir materias primas. Y no nos imaginamos la posibilidad de un país que no esté atado a la generosidad de la naturaleza. Generosidad que nos da una renta, pero que provoca luego, al ser extraídos de esos recursos naturales, una tremenda afectación, no solo ambiental, sino social, porque configura economías rentistas, sociedades clientelares y gobiernos autoritarios que avanzan de la mano de la corrupción y de las violencias. Este es un tema muy importante. Hablemos también, economista Costa, de lo coyuntural de la carrera hacia la presidencia de la República que poco a poco se va despejando. Rafael Correa, fuera de la actividad porcelitista, sin posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral lo califique como candidato a la vicepresidencia de la República y prácticamente a ninguna candidatura. Y esto de darse las cosas como está escrita la ley, sería una situación de por vida. Y otras candidaturas que surgen con una sola coalición clara y que va obteniendo peso, que es una coalición de la derecha ecuatoriana. ¿Cómo mira usted el futuro de estas elecciones? Bueno, yo no me atrevería este rato a anticipar cómo va a ser ese proceso electoral. Todavía no están dichas las últimas cuestiones al respecto. Estamos viendo cómo algunos candidatos se están retirando, algunos precandidatos, algunos que ya inscribieron previamente en una primera fase su deseo de participar en el proceso electoral. Se están retirando, otros se están quedando sin partidos políticos y entiendo que a última hora, hasta los primeros días de octubre, puede haber algunos acuerdos y algunos arreglos. Lo que sí me parece muy interesante y retomo con la cuestión anterior, que hablar ahora de minería es hablar de la gran política nacional. Uno, porque se permite proteger a través de la consulta popular de la SOAI, que va a ser una suerte de parte aguas, la vida, el agua, los páramos. Dos, se garantiza la participación de la ciudadanía. Y tres, abre la puerta para construir otro tipo de economía. Eso es para pensar en otras formas de producir y de organizar la sociedad en definitiva. Por eso también habría que rescatar el proceso, el proceso de consulta de Cuenca, que es cuestión ya de días para que se fije definitivamente la fecha, porque recordemos que no hay que recoger firmas. Eso va porque va y ya está aprobado por la Corte Constitucional. Y es de desear que los candidatos o las candidatas asuman posición sobre estos temas. Estos son temas fundamentales. Estos son temas de vida. Estamos hablando de cuidado, cuidado de la vida, cuidado de la vida de los seres humanos y de la naturaleza. Estamos hablando de una economía solidaria. Estamos hablando del respeto a la misma madre tierra. En ese sentido, me parece que hay temas importantes que habrá que irlos colocando en la campaña electoral para que no sea la campaña llena de insultos, de agresiones y de cuestiones vacías que no le interesan al pueblo. En una entrevista anterior, usted no ocultó su simpatía por la candidatura de Yacu Pérez Huartambel. ¿Le preocupa, sin embargo, el futuro de esta candidatura cuando aún dos importantes dirigentes indígenas que han adquirido notoriedad en los últimos tiempos, Jaime Vargas y Leonidas Issa, aún no le dan un apoyo a Yacu Pérez evidenciando la división en el sector indígena? Bueno, sin lugar a dudas, es preocupante que se hayan producido ciertas divisiones en el movimiento indígena. Tomemos en consideración que el movimiento indígena es la organización social, la organización popular más vigorosa del país y que luego diez años de represión, de divisiones, de persecución durante el correísmo emerge con enorme fuerza, sería casi un año. Y esperemos que esas tensiones, esas que se producen en procesos electorales, sean superados con una responsabilidad histórica. He visto algunas señales interesantes. Por ejemplo, en el Facebook de Leonidas Issa se reproduce una intervención de Yacu Pérez, una intervención muy interesante de Yacu Pérez en alguna comunidad indígena. Se reproduce porque al parecer están de acuerdo con eso. También he notado que en la Conay se han disminuido las tensiones y las animadversaciones, al menos exteriormente. Esperemos que Yacu Pérez también tenga la sensibilidad para sintonizarse con aquellos sectores que no le apoyaron en una primera instancia y tienda los puentes adecuados. Ojalá Yacu Pérez entienda que es el momento de unir fuerzas, de consolidar procesos y de sumarse a luchas en las cuales él ha sido un actor fundamental, como es la defensa de los páramos, la defensa del agua, en definitiva la defensa de la vida. La crisis política y social de Ecuador es muy grave y tiene en todo esto un eje transversal que es la economía. Hace muy poco hablábamos con Yacu Pérez y le preguntábamos sobre su programa económico. Señaló que él solamente erradicando la corrupción ya daría un buen aporte a la solución de los problemas. Pero me parece que ese no es un argumento suficiente como para convencer a los ecuatorianos de un adecuado manejo de la economía ecuatoriana y allí entramos en un área en la cual usted es un profesional y un experto. ¿Cómo se debería plantear esta política que implementaría el gobierno de Yacu Pérez en caso de ser elegido por el pueblo ecuatoriano para mejorar la economía ecuatoriana? Bueno, la palabra tendría el propio Yacu Pérez. Sin embargo, me atrevo a hacer algunos comentarios. Siendo importante, no es suficiente el combate a la corrupción, porque con eso estamos simplemente afectando los bolsillos de quienes se llevaron la plata de los ecuatorianos y hasta recuperar sus dineros pasará mucho tiempo, si es posible conseguir eso. Lo que requerimos ahora es asumir un reto muy complejo. La economía ecuatoriana viene estancada ya desde el año 2014-2015. No es recién. El coronavirus lo que hace es desnudar los problemas y agudizarlos. Y ahora ya abiertamente en manos del Fondo Monetario Internacional y por efectos también de la pandemia, vemos cómo el impacto en la sociedad es brutal. Yo les voy a dar un par de cifras para graficar la gravedad de la crisis que estamos atravesando. Mi tesis es que esta es la crisis más profunda, aguda y complicada que ha enfrentado el Ecuador en toda su república. La propia Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, dice que la economía ecuatoriana va a caer en menos 9%, crecimiento negativo del 9%. En el año 99, en la gran crisis que tuvimos anteriormente, la economía ecuatoriana cayó en el 4.7%. El desempleo ha crecido de una manera vertiginosa. Empezamos el año con 311 mil personas desempleadas. En la actualidad ya son más de un millón de personas desempleadas. Empezamos el año con un poco menos de 40% de la población económicamente activa con un empleo adecuado. En la actualidad el empleo adecuado llega apenas a un 17%. Y esto no ha terminado, esto se agudiza. No solo por la pandemia, no solo por lo que la economía ya venía estancada desde antes, sino por políticas económicas torpes. No encuentro otra palabra. Que están frenando la actividad de la economía ecuatoriana y no dan paso a la generación de empleos. Entonces, a partir de esa realidad se tienen que hacer propuestas que ayuden a qué? A generar empleo. Y generar empleo es trabajar con las pequeñas y medianas empresas, las pymes, con las asociaciones, con las cooperativas, con todas estas organizaciones populares, tanto de productores como de consumidores, que son las que generan el grueso del empleo en el país. Las pymes generan más del 90% en el empleo en el país. Las empresas de 1 a 9 personas generan el 70% del empleo en el país. Entonces, ahí hay que centrar los recursos. Y una tarea clave y fundamental aquí es no buscar la flexibilización laboral, que es una mayor precarización del trabajo, ni una mayor flexibilización de las normas ambientales, que es una mayor destrucción de la naturaleza, sino buscar una suerte de flexibilización del capital. Y eso empieza por generar condiciones que permitan que se acceda con créditos en condiciones dignas a los trabajadores. Hay que reducir las tasas de interés. Yo me digo, ¿cómo es posible que un país como Ecuador, que tiene una economía dolarizada, tengamos tasas de interés en dólares más altas que las tasas de interés en dólares cuando se contratan créditos en la divisa norteamericana, en Colombia o en Perú? Entonces, aquí hay que romper el oligopolio bancario para bajar las tasas de interés. Simultáneamente hay que comenzar a trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados para apoyar la agricultura. La agricultura demanda a este rato un trato preferente, sobre todo de campesinos y campesinas. Volvamos un momentito para comparar el tema del empleo. ¿Por qué alguien estará diciendo la minería genera empleo? En el caso del proyecto este, Loma Larga, o como se llamaba antes, Inza Cocha, nombre cambiado por el expresidente Correa para tratar de engañar a la ciudadanía de Cuenca, se van a generar en el momento de mayor demanda laboral 600 puestos de trabajo. Después quedan normalmente 200 puestos de trabajo. ¿Cuántas personas trabajan en esos valles maravillosos? Hay de Tarque, de Victoria del Portete, de Molleturo. Más de 20 mil personas trabajan en agricultura, en la ganadería. ¿No será mejor apoyar a esos sectores donde se genera empleo y no a la minería? Que además, si se provoca una ruptura del dique de cola, puede provocar una verdadera hecatombe. No solo en la ciudad de Cuenca, que afectaría el suministro de agua potable, sino también en esas zonas afectando a la agricultura y de paso afectando a las plantaciones bananeras de la costa ecuatoriana en la provincia del Oro. Entonces vamos viendo cómo todos estos temas tienen que ser manejados simultáneamente. ¿Y de dónde sacar los recursos para enfrentar esto? Con una política tributaria que grave más a los que más tienen y más ganan. Ese es un punto fundamental. Ese es el punto clave. Y ahí tenemos entonces que sacar lecciones, Gustavo, desde la experiencia de la pandemia. La salud como un derecho, no como una mercancía. La educación como un derecho garantizando el acceso a la educación en todos los niveles a toda la juventud. Luego tenemos que generar un ingreso mínimo, la renta básica universal sin condiciones. Ya no solo el bono de desarrollo humano. Y tenemos que avanzar en el tema de la vivienda para todos. Y por supuesto, ya lo dije, generar empleo, recuperar los mercados desde el trabajo comunitario y desde el trabajo de los barrios en particular. Para culminar, economista Costa, ¿cuál cree usted debe ser el mensaje que debería llegar al pueblo ecuatoriano para ponerle una posición reflexiva y para votar de la mejor manera en las elecciones del 2021? Bueno, este rato lo que se requiere es hablar la verdad al pueblo ecuatoriano. No se trata de engañarle y decirle, como hace algún candidato, que en apenas 100 horas va a dar la respuesta a todos los problemas. No, no, no. Esto requiere un esfuerzo muy grande. Hay que plantear una minga por la vida. Tenemos en primer lugar que decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. Hay que explicarle la gravedad de la crisis. Hay que comprender los orígenes de la crisis, la característica de la crisis y plantearle soluciones abriendo la puerta a una serie de reclamos que pueden ser construidos colectivamente. Es fundamental, es definitivo que hagamos este esfuerzo colectivo porque es la única manera de enfrentar tantos problemas y tan difíciles problemas. Gracias, economista Acosta, por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Muy buenas noches. Declaraciones del economista Alberto Acosta.